Ay, me suben a mi vida, ay, cuando te mires no me miran Me suelto felicidad, ay, me suben a mi vida, ay, me suben a mi vida Ay, me suben a mi vida, ay, cuando te mires no me miran Me suelto felicidad, ay, cuando te mires no me miran Me suelto felicidad, ay, cuando te mires no me miran Me suelto felicidad, ay, cuando te mires no me miran Me suelto felicidad, ay, cuando te mires no me miran Me suelto felicidad, ay, cuando te mires no me miran Me suelto felicidad, ay, cuando te mires no me miran Me suelto felicidad, ay, cuando te mires no me miran Me suelto felicidad, ay, cuando te mires no me miran Me suelto felicidad, ay, cuando te mires no me miran Me suelto felicidad, ay, cuando te mires no me miran ¡Gracias!